Música Y bueno todo gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterClerodíez y he estado por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo muy épico Ya que ayer hice un directo 25 horas Completamos, bueno, un directo increíble Hicimos un total de 100 victorias en 25 horas Me hice el récord mundial de victorias en 24 horas Me hice 96 en total Y dos de ellas, ¿vale? Me encontré al mejor jugador del mundo de Fall Guys La persona que tiene más victorias Que en este momento, si no me equivoco Tiene 5500 victorias o algo así No sé, una auténtica locura Os traigo por aquí, ¿vale? Las dos victorias que consigo en el modo de juego de rival de los saltos Y nada gente, espero que disfrutéis de las victorias Y nada, dejar un like que se agradece mucho Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que mañana a las 5 de la tarde ¿Vale? Miércoles día 17 Estaré por el Discord de Heretics Media horita hablando con vosotros Así que si queréis pasaros por allá a decirme algo A preguntarme lo que sea A hablar conmigo Pues estaré media horita Si hay mucha gente Pues seguramente los primeros que vengáis Pues ahora podréis hablar conmigo Y el link del Discord de Heretics ¿Vale? Lo tendréis abajo en la descripción Mañana de las 17 a las 5 de la tarde Podréis venir a hablar conmigo Ahora sí que sí, gente Pasamos con el vídeo Disfrutad Chao, chao Lo puedes usar de escudo Vale, utilizaré Tiene el caballero dorado Sí, tiene el caballero dorado Ay, Dios mío Me lo cargo, al cabo ahí ¿Te imaginas, tío? No, hombre, no No voy a ser mala gente Lo menos Lo menos F Lo menos ¡Suscríbete al canal! 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 Buena Una partida Bien Hemos ganado junto al mejor del mundo Ah fuck Es normal tío Buenas Carolina Joder se van todas aquellas Tío que pereza tío Odio cuando se quedan juntas tío No Vale bien Me voy a quedar aquí 8 Madre mía ¿Qué hacen? Están zumbados Otro menos Se lo comen Ah que cerca No me lo creo lo que le acaban de hacer tío Está feo Literalmente está muy feo Está muy muy feo tío Pero es kawaii nego tío ¿Qué haces tío? Pero tú que te has metido con Leo Messi bro Te acaban de meter con Leo Messi tío bro Estoy super rayado tío Espero que muera ese hombre El messenger Por karma O sea Que viene Tío este pavo Venga Venga tonto Va al suelo Venga Ala Karma Ve 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 Lo que le han hecho el kawaii ha sido muy feo Me gustaría saltar al otro lado al final A lo menos que él tiene el interior Quiero pillarlo yo el interior ¡No! ¡Hasta luego! He ganado contra kawaii, neko waifu Tengo otro dividido